Estamos en Camargo, en la parroquia Santiago Apóstol de Camargo. Junto a nosotros está el padre Otto Strauss, párroco de aquí, de Camargo, quien junto a todo su equipo ha comenzado un emprendimiento muy interesante, además de un desafío muy fuerte, restaurar el Templo Santiago Apóstol de Camargo. Padre, ¿en qué situación estaba el Templo Santiago Apóstol de Camargo? Muy buenas tardes. Ya puedo decir que primero 1874 hasta 1885 se ha construido este Templo. Y era con el municipio, que era el municipio de todo sitio, o sea, las autoridades civiles. Y con la iglesia supuesta, el arzobispo estaba de acuerdo, y ahí han construido ese templo con piedra canteada y adentro con un estilo más párroco. Pero después ha resultado que ha asentado un poco el cimiento. Entonces, en una de las refacciones, no sé si era 1931, 32 o el 62, cuando ha hecho refacción del padre Leonardo, han puesto estos cables para que el templo no podía abrirse más. Y han pintado, y aquella vez han pintado, tal vez sin un criterio de guardar lo que era lo original. Hay una situación de dibujos en la parte de abajo, y eso habían pintado con una pintura, se ha perdido todo. Estamos tratando de recuperar también las cornizas que estaban con pan de oro, y se ha perdido todo el brillo. Y dentro del templo también había varios colores, y queremos hacer resaltar esto vuelta. Y como se han visto varias fisuras, cabalito por esa cuestión del asentamiento, entonces nos han insistido primero, hemos hecho dos intenciones, dos intentos, con una refacción exterior, y el 2005, el 2000, y después del 2005 ya hemos dicho vamos a hacer una refacción al interior, pero cuando queremos comenzar, vuelta los técnicos nos han dicho, tienen que hacer algo más en lo exterior, porque las aguas de la lluvia van a embromar lo de adentro. Y de ahí ya nos hemos trancado también, porque eran presupuestos, no tan bajitos. Y la refacción, restauración interior, con hacer brillar vuelta lo que es lo excelente de este templo, nos hemos animado, el año pasado teníamos un proyecto, también primero solamente para pintar, y luego consultando y viendo en Sucre la restauración de la catedral, nos hemos dicho, a ver, vamos a consultar al equipo de los restauradores de la catedral, a ver qué es lo que nos proponen para camar. Pero ahí ya, claro, el presupuesto se ha triplicado. Y nosotros hemos dicho, vamos, de todas maneras, vamos a comenzar, queremos restaurar bien. Y entonces hemos contratado a ese equipo de los restauradores, la que nos ha aceptado, es una chimpana, para hacer todas las restauraciones, para descubrir y para sacar las pinturas que le han puesto por encima, para limpiar los santos. Y están utilizando en partes herramientas que utiliza un dentista para poder hacer eso. O sea, hay que poner pintura que remueve la pintura superior para llegar a los santos. Y lo que ya, todo lo que se ha descubierto, estamos contentos que nos hemos lanzado porque estamos seguros que va a ser una cosa muy bella. Y queremos también arreglar el presbiterio porque en una de las facciones han levantado mucho y queremos que haya una unidad arquitectónica más cabal. Entonces, lo que nosotros tenemos primero de la renovación de las paradis, de las cornizas, el zócalo del palaquín, nos sale 350.000 bolivianos más o menos. Pero fuera de esto, estamos caminando con la cuestión de la luz, o sea, iluminación que tenía antes arañas. Estamos poniendo vuelta cuatro arañas y eso es, creo que, cerca de 130.000. Y el sonido que tantas veces hemos comprado equipos, pero tal vez no solo los altos parlantes cabales, ya hemos contratado de una casa que saben también no solamente lo que son los altos parlantes más adecuados, no es los cajones grandes que nosotros tenemos, sino que son más altos y chiquitos, y que toman en cuenta lo que es la acústica dentro del ambiente. Yo creo que van a salir muy bien, eso está cerca de 90.000, si no me equivoco. Y al último, ya estábamos con estas tres cosas, la renovación, o sea, de todo lo que son paredes, cornizas, el palaquín, con los restauradores, hemos contratado a don Víctor Hugo Rosso, porque ellos han instalado en varios templos de Potsi y de Sucre, han hecho las refacciones y eso ha salido muy bien, y por eso nos hemos animado a hacer una cosa que corresponde para no perder lo que es toda la belleza que tenía este templo. Entonces, en ese sentido, también el altar, lo vamos a poner, un altar que corresponde a la estructura de este templo, con una, con la última cena, y algo de lo que es aquí, o de la zona, el trigo y la uva, y que supuestamente tiene relación con lo que es la Eucaristía, y igual el sagrario, pues ya hemos visto, eso van a ser cosas nuevas, y eso claro, si antes estábamos en 82.000, 83.000 dólares, ahora estábamos en 111. y tal vez hay todavía algunos imprevistos, pero vamos a hacer cualquier esfuerzo para que esto quede bien. y yo estábamos en ese, porque han tardado tanto, pero la cuestión era, después de las dos refacciones de afuera, que eran 60.000 dólares, ya no podíamos alcanzar, yo estaba en esto, lo haré todavía, y nos hemos animado, y ojalá que el Señor nos permite que lo podamos terminar, porque yo creo que va a estar una cosa muy bella, y no solamente queremos eso, de supuesto, es una joya para el turismo y todo, pero nosotros queremos que sea un ambiente, casa de oración, casa de Dios, para que nuestra fe crezca día a día, de todos los que pueden acudir. Padre, es un trabajo minucioso el que están realizando, han tocado prácticamente todos los elementos que tiene el interior del templo, Santiago Apóstol, ¿cómo van a hacer para conseguir el dinero, la plata? Bueno, estamos en esto, tenemos unos, ya, seguros, unos 42.017, nos han dado mi diócesis, 25, estamos utilizando el fondo que nos ha dejado el padre Erwin, que era también paro con la temporada en Camargo, y estamos ahora acudiendo a todos los que estaban aquí, viviendo, a los residentes que están por todo lado, a las personas de aquí, a las instituciones, hemos formado seis comisiones, uno, por ejemplo, la comisión de la consulta técnica, otra la comisión, estamos haciendo una rifa grande, vamos a rifar un coche, y pensamos que ahí podemos recuperar o ganar algo bueno para llegar a lo que necesitamos, estamos haciendo las solicitudes a las instituciones, están, hoy día me han entregado el proyecto de declararlo patrimonio del municipio, eso ya, la gestión pasada de las alcaldías de Estado, pero no han aprobado, el actual alcaldía ha dicho que lo va a ser aprobado, por supuesto, eso tal vez no nos favorece directamente para esta obra, porque para hacer una cosa así tienen que seguir los pasos legales, y eso, no por lo que ahora están haciendo un reajuste de su de su POA, eso recién puede entrar, pero hay todavía una cosa muy importante, lo que es lo de afuera, ya hemos tenido dos veces un rayo que ha entrado a las torres, y quisiéramos a lo largo de una iluminación de afuera, y también el arreglo de las torres, y no solamente el arreglo, sino también para un sistema para rayos, para que ya no tengamos esa problemática. Estoy muy esperanzado que tratándose, a pesar de toda la pandemia, toda la situación que está ahí, que podamos avanzar, elevar, acabar la obra para que sea la joya del templo. Padre, dígale usted a los camargueños, y en realidad a todos los cinteños, ¿por qué deben comprometerse con este emprendimiento tan grande que ha comenzado la parroquia Santiago Apóstol? Yo creo que si aquella vez al construir ese templo, porque se había caído el templo antiguo que había ahí, entonces toda la sociedad se ha comprometido a aportar. Yo creo que es lindo cuando nosotros no solamente decimos hubiera un templo bien, en mayoría, sino que yo creo que para la casa de Dios nos corresponde también a nosotros aportar con lo que podamos para que eso esté bien. Por eso yo suplico, yo apelo, yo ruego que se haga ahí esfuerzo, sea a nivel personal, comunitario, institucional, profesional, la comisión por ejemplo de los residentes está trabajando muy fuerte y la comisión también de otras actividades con cuestión cultural, deporte y creo que Hermes y puede ser que surgen todavía algunas actividades que estamos viendo al querer realizarlo, ya tienen su programa y ya vamos a lanzarlo como hoy día hemos entregado los medios de comunicación todo lo que es la programación de las comisiones para que se pueda reunir el fondo que necesitamos para temer en todo caso yo estoy convencido que bueno hasta navidad tal vez no terminamos de todo porque son si usted ha entrado al templo ha visto cuántas situaciones hay que arreglar todavía entonces eso requiere su tiempo están trabajando con sus equipos doña Jenny y don Rosso para avanzar nosotros por nuestra parte hemos puesto los avenidos para arreglar esa cuestión del presbiterio yo creo que va a quedar bien muy bien hemos conversado con el padre Otto Strauss padre le invito a que se despida de nuestro público bueno a todos los que nos escuchan a los que por los medios de comunicación reciben información concreta sobre la cuenta que existe etc yo les ruego que nos apoyen porque vale la pena que un templo que se ha construido en 1984 durante 10 años que este templo cobra la belleza que tenía al comienzo muchas gracias